A un año de la pandemia en Bolivia, y la Red 1 de Bolivia ha trabajado en un material exclusivo, con todas las aristas, con todo lo que ha sido definitivamente este año que nos ha marcado la vida a todos los bolivianos. Estén atentos porque muy pronto vamos a anunciar la fecha y la hora para que usted pueda disfrutar de este material periodístico. Pero definitivamente tenemos que escuchar cómo poder sobrellevar la pandemia. El epidemiólogo Virgilio Prieto nos brinda estos excelentes consejos. La vida puede complicarse con un pequeño germen, tan pequeño pero tan damino, y que de nada sirve el tener riqueza, conocimiento, poder, ante este insignificante microbio que nos ha causado tanto daño. El 10 de marzo del 2020 fueron confirmados los primeros casos de COVID-19 en Bolivia, una situación para la que muchos no estábamos preparados. Así lo afirmó el epidemiólogo Virgilio Prieto, quien además señala que la desatención en el sistema de salud fue evidenciada a raíz de esta enfermedad. Yo creo que un aprendizaje muy importante en diversos aspectos, el primero de ellos se ha comprobado, lo que como sector hemos ido reclamando tantos años, la desatención que tenemos en la salud pública de nuestro país. Y no solo en nuestro país, yo creo que en el mundo entero se ha descuidado mucho la salud pública. Señala que la prevención y la esperanza en las dosis proporcionadas son parte de los tratamientos para sobrellevar el virus. Primordialmente, tener la confianza suficiente en las vacunas que son lo que nos van a permitir estar en mejor situación. Entonces, deben las autoridades pertinentes darle confianza a la población. El segundo aspecto, que pesa las vacunas y todo, como son 21 días entre una primera y segunda dosis, la prevención no debe descuidarse, es decir, la población tiene que estar permanentemente bajo cuidado. Y son las pequeñas reuniones familiares o las reuniones sociales donde más se propaga la enfermedad.